y se compró una botella de agua, pues listo, me dio sed en ese momento y me compré la botella de agua, pero después me volvió a dar sed y me compré otra botella de agua, y otra, y otra, y otra. Entonces, eso, digamos que ese efecto encadena, pues, ¿qué creen ustedes que va a, en qué repercute? En que estamos generando una mayor cantidad de residuos, ¿y residuos de qué? De plástico. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Si tenemos la posibilidad, carguemos nuestra botella con agüita, porque también eso nos va a ayudar a ahorrar platica, ¿cierto? También apropiarnos del espacio público de la localidad, o sea, yo creo que ustedes, digamos, más que yo han visto que hay lugares en la localidad o en los barrios que se ven un poquito desagradables, por el tema de las basuras, ¿verdad? Porque hay basuras en las esquinas, porque hay basuras regadas, ¿cierto? Pero eso es culpa de uno, porque uno debe sacarlo a las unas cuando pasa la bolsa. Exacto, sí, sí. Exactamente. O un ciclado de lo llevo de miedo. Exactamente. Pero también, ¿qué más puede pasar? Puede pasar que de pronto llegue un habitante de calle, abrió la bolsa, dejó el resorte y dejó el resorte. No se ve en las colinas. Eso pasa así. Exactamente. Entonces, eso a ustedes, ¿cómo se sienten cuando ven eso? ¿Es agradable, desagradable? Sí, es agradable. ¿Qué desagradable, verdad? Es aburrido salir y vivir en ese entorno.